La cooperativa 8 de marzo tiene previsto para lo que resta del año continuar con la construcción e inauguración de viviendas sociales. Completamos 80 viviendas en Tarumandú. Ahora estamos terminando también acá, acá cerquita de que se llama el lugar, se llama Itapuamí. Estamos construyendo 50 viviendas y está terminando también 25 viviendas en Cañada San Rafael. Comenzamos de la construcción en San Pedro, en Santa Rosa de la Guaragü y en Coronel Oviedo ya comenzamos también la construcción y dotarle de comodidad a los asociados con una cuota no muy elevada. En vez de pagar su alquiler, está pagando su casa propia y eso nosotros vemos la necesidad de que tengan un lugar donde va a descansar con su familia.